Háblame, que estoy muriendo amor, es un tormento el no saber de ti Cúlpame, vida castígame, haz lo que quieras, pero regresa a mí Esta inmensa soledad, ha llegado a congelar, todo mi interior Es inútil intentar, y tratar de olvidar, lo que somos tú y yo Este dolor, nos está matando a los dos, porque tú también sabes, que nuestro amor no se acabó Necesito sentir, esas caricias de ti, solo contigo estoy completo, sin ti no puedo ser feliz Esta inmensa soledad, ha llegado a congelar Todo mi interior Es inútil intentar, y tratar de olvidar, lo que somos tú y yo Este dolor, nos está matando a los dos, porque tú también sabes, que nuestro amor no se acabó Necesito sentir, esas caricias de ti, necesito sentir, esas caricias de ti Solo contigo estoy completo, sin ti no puedo ser feliz Nowin No advocacy No 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 No